Bendiciones, soy el Pastor Luis Merezo Piñán de la Iglesia Pentecostal Unida de Despertar, trabajando hoy en esta segunda parte de la lección número 4 sobre la disciplina cristiana. Y hablábamos en esta disciplina cristiana que hay requisitos, ¿ok? ¿Cómo obtener la disciplina cristiana? Primero, padres que deben ser exitosos cuando usan la disciplina de forma correcta, como la palabra de Dios lo indica. Segundo, tenemos que valorar nuestra alma. Y tercero, la disciplina nos prepara para los combates espirituales. En tal sentido, vamos a ir a la palabra de Dios a ver las consecuencias de una vida sin disciplina. En primer lugar, una vida sin disciplina puede ser catastrófica y fatal, más de lo que inclusive nosotros podemos imaginar. ¿Cuántas veces llegamos a lugares públicos y vemos a niños armando tremendos berrinches y malcrianza? Esto nos indica que sus padres no han tenido una disciplina apropiada, correcta educación dentro de su hogar. Entonces llegan a los sitios públicos, a los bancos, centros comerciales. Si no les compran lo que el niño quiere, se tira contra el piso y arma tremendo escándalo. Otros llegan a las iglesias, por ejemplo, con juegos de video a jugar mientras el culto va en desarrollo. Otros duermen en los templos, en las bancas, esos niños, porque sus padres no los han enseñado, no los han disciplinado a entender y conocer que la casa de Dios se respeta. Siempre que una persona lleve una vida sin disciplina, tarde que temprano tendrá problemas en su desarrollo. Como abogado que soy también, te puedo decir que las cárceles están llenas en la mayoría de personas jóvenes que de niños no fueron correctamente instruidos ni disciplinados. Entonces hoy yo te puedo enfatizar que hay personas que no son cristianas, pero que han sido disciplinados en su vida diaria y viven bien. ¡Guau! ¡Qué tremendo! Y hay cristianos que no han sido disciplinados en su cotidianidad y llevan una vida desastrosa. Pero también existen los que son cristianos y además son disciplinados. Entonces tenemos, me incluyo, una doble bendición. Hebreos 12.10 nos dice, Y aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Te repito la cita, Hebreos 12.10. Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad, refiriéndose a Jesucristo. Las consecuencias de la carencia de disciplina es que habrá pobreza y vergüenza. Proverbios 13.18 dice, Pobreza y vergüenza tendrán el que menosprecie el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Gloria a Dios por eso. La persona que no es disciplinada en su vida tendrá oscuridad. Sí, Señor. Proverbios 6.23 nos dice, Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. La carencia de disciplina en nuestras vidas nos mantendrá en ignorancia. Proverbios 12.1 dice, El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. ¿Sabes? Quienes decidan disciplinar su vida a través de la palabra del Señor, consagrar nuestras vidas a Jesucristo, cosecharemos grandes bendiciones. Hebreos 12.11 nos dice, Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Quiero ir al libro de Apocalipsis. Sí, Apocalipsis es el libro que a muchos les da miedo. Si quiera leerlo. Apocalipsis 22.11 dice, El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Ahora, el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Todavía. ¿Sabes? Hoy más que nunca debemos entender que movernos en la disciplina de Dios es provechoso. Que movernos en la disciplina que la palabra de Dios nos provee en la disciplina cristiana es provechoso. Nos va a redundar en bondades y en beneficios. Pero si nos quedamos sin disciplina, si no aceptamos corrección y seguimos actuando en la vieja manera de vivir. Como que si nada ha pasado, entonces realmente tendremos una vida muy triste y muy dolorosa. Soy el pastor Wilmer Zupiñán de la Iglesia Pentecostal Unida Despertara, la ciudad de Freeport, New York. Y este es el final de nuestra lección número 4, la disciplina cristiana en este discipulado de hoy. Bendiciones.